A lo la gente, el día de hoy vamos a hacer un iceberg de los media de la comunidad. Mucha gente me ha mandado aportes, aunque uno que otro me mandó algunas cosas incompletas, pero en fin, la intención es lo que cuenta. Debido a que aquí no habrá objetos, solo será material que ustedes mandaron, a ver como resulta esto. Quiero agradecerle a los miembros de mi canal, muchas gracias de verdad, se agradece el soporte papus. En este iceberg veremos de todo, videos perdidos, archivos perdidos y hasta cosas que la gente recuerda, y antes de que digan que no cuentan los recuerdos, solo les puedo decir que Clockman es un ejemplo de un recuerdo y que terminó por ser real. Los que ya están en el canal sabrán que son 5 niveles, iremos de lo más común a lo más extraño y por defecto, las que si bien son interesantes, no tienen forma de como ser interpretadas. Eh, pues ya empecemos. Ya era hora. Este aporte es por Lechoncito60, cuenta que no hace mucho, se encontró dos juegos perdidos que no se han visto por mucho tiempo, el primero fue una versión beta de Batpigies y el otro era Angry Bird Social, el que nos tiene reunidos en esta ocasión. Se rumorea que este juego se estaba desarrollando entre 2011 y 2012, el juego consistía en que podrías crear tus propios niveles, un editor de niveles, pero oficial de parte de Robio, y al ser terminados, podrían ser jugados públicamente por personas a través de Facebook. Se cree que ese era una versión avanzada de lo que sería Angry Birds Flash, ya que ambos juegos se desarrollaban dentro de Adobe Flash Player. Se desconoce por qué se canceló, se conoce muy poco sobre este proyecto. A diferencia de Angry Birds Flash y Angry Birds Opera, este juego jamás fue anunciado por la compañía y permaneció oculto y perdido, hasta que se encontró un sitio web en el que se encontraban datos eliminados del servidor, aunque se terminó por encontrar una versión anterior del juego y funcionaba, aunque para poder jugarlo ocupas Adobe Flash. Saúl Searcher, mencionó en un comentario que un usuario llamado Alan Infinity, antes de dedicarse mucho a los E-Severks y diversos temas, solía hacer creepypastas las cuales borró todas y cada una de ellas, varias de esas han sido resubidas por otros usuarios y otros están en videos al azar. Hay otras que aún siguen desaparecidas, como el secuestrader de Whatsapp, la criatura de Discord, una de Burger King, una de un show más, El Funeral, la cuenta oscura de Netflix, una que trataba sobre un hotel, varias de Brawl Stars, y la de Angry Birds Friends que fue la última que subió antes de cambiar de contenido. Un usuario llamado Noob Master logró subir muchas de las creepypastas de este creador de contenido, dejaré el recopilatorio en el link de la descripción de este video. Este en, aporte es por Obedex 3DS, bueno, la verdad es que lo que me dijo lo copió y pegó tal cual el artículo de la Lost Media Wiki en español. Lo dices como si alguna vez no lo hubieras hecho, hasta hay gente que en plena universidad lo hacen. Bueno si en, hay un video que les dejaré en la descripción, que explica tal cual la wiki en español, hasta en el comentario fijado hay dos casos más de Lost Media de Doraemon, pero igual yo les resumiré rápido de qué trata esto. Resulta ser que por los 80's, la Fundación Nacional de Bienestar para Discapacitados Físicos y Mentales de Japón, transmitió de manera exclusiva para escuelas japonesas, y una cadena de televisión llamada Televisión Asai, un episodio especial de Doraemon. Según dicen de que va la trama, trataba de que un niño discapacitado en silla de ruedas llamado Kenny Koma, se traslada al salón de Nobita, es un niño al que le encanta coleccionar mariposas, pero debido a su condición, solo ha podido comprarlas, aunque igual no se da por vencido ya que, quiere atrapar una con su propia red para mariposas y con sus propias manos. Nobita ve eso y simpatiza con Ken, así que junto Doraemon y sus amigos, viajan en el tiempo a la era cenozoica, para capturar mariposas, pero como no todo es perfecto, se encuentran con un dinosaurio gigante parecido a un pájaro, y para mala suerte de Ken, la silla de ruedas se tumba y Ken tendrá que volver a la silla de ruedas por sí solo, y es ahí donde es capaz de mantenerse en pie brevemente para capturar algunas mariposas con la ayuda de sus amigos, entonces aparecen muchas mariposas de millones de años y Ken las atrapa por cuenta propia. Actualmente no se sabe si la copia de ese capítulo siga en la fundación o si alguien de pura casualidad lo grabó, incluso la actriz de voz de Doraemon de aquella época, quiere que ese especial de Doraemon se vuelva a emitir, aunque ya sabemos que ni de broma eso ha ocurrido en las épocas actuales. Como dato curioso, una de las copias de este especial fue vendida en 2014 por Outfan en Japón, posiblemente hayan más, pero hasta ahora esta es la única que se ha visto online. Este aporte es por Maddox Yael, cuenta de un canal llamado It's Santi, fue un canal que se destacaba por el contenido de Fineites at Freddy's, sobre todo de Freddy y su familia en cuarentena, y pasa que algunos videos están perdidos ya que, que por alguna extraña razón el canal fue borrado aparentemente sin razón alguna, aunque aún así se resubieron una cantidad considerable de videos de ese canal. A día de hoy aún hay gente que espera su regreso y de paso resuba sus viejos videos. Este aporte es por Mauricio Navarrete, resumidamente se trata de un piloto de la serie, Star vs. las Fuerzas del Mal, se creó dicho piloto como prueba aproximadamente entre 2011 a 2012, como una forma de convencer a Disney de dar luz verde a la serie, durante este periodo se llamó Star y las Fuerzas del Mal, no vs. las Fuerzas del Mal. Luego dicho piloto fue enviado a Disney, pero por razones desconocidas, el piloto se reelaboró y después de que, se mostró una vista previa de la introducción del programa en la Comic Con de San Diego de 2014, finalmente se estrenó. Durante ese tiempo no se sabía mucho más sobre el piloto ya que nunca salió al aire, solo se habían encontrado algunas capturas de dicho piloto, no obstante, por junio de este año el piloto, fue encontrado por un usuario anónimo en Catbox, si lo quieren ver, dejaré el link de la Loft Media Week en la descripción de este video. Este aporte es por Tenuel, 4Castor fue página argentina que fue cerrada hace 20 años por una canción polémica sobre la gente de color, y tiene una cantidad considerable de material perdido solo, hubo unas cuantas cosas que se salvaron pero no todas, este usuario hizo una lista de reproducción en el que recopiló lo más que se pudo, si la quieren ver, en la descripción lo dejaré para que echen una miradita. El aporte de aquí es por Sony Clásico 1737, habla acerca de FumbidioTV, es un canal infantil del 2010, tiene muchos videos perdidos del 2010 y 2012 y hasta el 2015, y hasta ahora solo se han encontrado sus miniaturas, unos clics y uno que otro dato, de hecho hay una parte de una página de Loft Media en la que por alguna razón, se saben todos los nombres de los videos perdidos, pero los videos descargados como tal no los tienen, pero hay uno que otro rescatado, dejaré el link en la descripción para que vayan a ver los pocos videos rescatados. Los más difíciles de encontrar son los videos que no son de Angry Birds, ah, y también uno de la World Cup 2010. Este aporte es por Destiny, lo mandó por la abandonada página de Faseball Reading. Si bien ya se había visto este caso hace un año, es interesante mencionarla. Trata del comercial perdido sobre Freddy Kruger, un comercial que aterró a muchos niños en su época, incluyendo al del aporte. Actualmente se tiene registro de cuatro versiones del comercial, pero solo dos han sido encontradas, una del año 2010 para adelante que fue subido por Movilistomx, el diseñador original de estos comerciales, y otra de un año desconocido. Igual, las dejaré en la descripción por si quieren pasarse a verlas. Según de lo que recuerda el del aporte, este comercial lo veía con eso de las 8 o 7 de la noche, en específico lo veía en la hora pico a las 9. Lo pasaban junto al comercial de La Llorona, que ese sí está subido a Youtube. Dice que mediante una transmisión de la web, se encontró un pequeño fragmento de uno de los comerciales, del que alguien hizo un fanmate barra recreación que claro, se las voy a dejar en la descripción. La razón por la que anda en este nivel, es que recuerden que es por nivel de rareza, no por ser algo terrorífico como muchos, están acostumbrados en Asibers que han visto. Este aporte nos lo manda Shell 2.0, y comenta que quiere dar a conocer unos casos de los media de mods de Super Smash Flash 2. Comenta que hace tiempo, existió un mod que hacía que el locutor diera los nombres en latino, el proyecto se llamó Super Smash Flash 2 latino, al final fue eliminado y no se sabe que fue de ese mod. También dice que existió un modpack llamado SSF2 Revolution, en ese modpack habían Staves y una versión de Jossie exclusivos para ese modpack. No obstante, miembros del equipo de Revolution decidieron eliminar sus canales por motivos que a día de hoy se desconocen, a consecuencia de esto, dichos mods fueron eliminados, solo sobreviviendo un stage de un show más, el menú si no está equivocado y unas cosas más de ese modpack. Existieron otros mods perdidos pero que fueron salvados como Ubx.lofinelhumano, ese último mod salvado por Sheyei 2.0. Hay un usuario llamado Gawite, se puede encontrar un video donde explica más a detalle este tema y se dan ejemplos de mods perdidos, algunos se llegaron a salvar, y tiene una sección donde resube los mods perdidos en una lista de reproducción bajo el nombre de SSF2 Mods Returns, lo dejaremos en la descripción de este video para más información. Bien, ahora ya comenzamos con el nivel 3, aquí ya comienza el amalgama entre elementos perdidos y cosas que la gente recuerda, digo, yo nomás aviso. Este nivel durará un poco más. Este aporte es por marca registrada por medio de Discord ya hace mucho tiempo, de hecho dejó un guión que lo diré tal cual. Ejen. En la cima de una colina ubicada en Essex, Reino Unido, solía haber una mansión con 49 habitaciones, o quizás más, en sus alrededores un basurero y un cementerio, siendo la sede principal en su momento y hogar de la banda musical Gorillaz, los Con Studios fue la residencia temporal del grupo ficticio durante la época de la primera y segunda fase. Alrededor de los años 2000 al 2008, la empresa Zombie Flesh Eaters fundada por Ham y Eulet, desarrollaron una página web a manera de tour digital por la mítica estructura, en la que podíamos dar un recorrido completo por los lúgobres, pero al mismo tiempo coloridos, pasillos del complejo habitacional, encontrando en su interior los bizarros huéspedes que habitaban dentro de la construcción, así como las cosas más absurdas y siniestras que podrías imaginarte. Incluso, trasladaron este concepto a DVD en dos ocasiones, producieron junto a MTV un especial animado y tuvo más de un sucesor espiritual. Actualmente los servidores originales que alojaban esta pieza del entretenimiento cibernético, dejaron de funcionar hace años así los complementos necesarios para acceder a los contenidos interactivos, literal, desaparecieron. ¿O eso fue lo que creíamos? Pues en 2018 el usuario de Reddit, Mediocre Computer y el fanático, Lugia Azul, darían a conocer un método para ingresar al sitio, desgraciadamente los enlaces y documentos fueron dados de baja, pero, afortunadamente en 2020, los grupos de fans Gorillaz Rarities y Pazuzu Pictures, restauraron los archivos originales y recrearon el sitio web tal cual lo conocimos en su momento, teniendo la posibilidad de revisitar sus diferentes facetas, desde sus inicios hasta su destrucción. Marca Registrada hizo una exploración a este lugar tan extraño, en ese mismo video tiene links para poder acceder a esta página, les dejaré el link en la descripción por si quieren acceder o les da curiosidad. De una vez aviso que ese video tiene una duración de casi 5 horas, Marca Registrada quiere hacer un video hablando de todo este tema, o al menos en Spotify, cualquier cosa avisaré en el comentario fijado. Este curioso aporte es por Joel Brunox 5, recuerda una miniserie de cortos de Nickelodeon titulado, Witte Ninja vs Black Ninja, son unos pequeños cortos casi vectores, del Ninja Blanco contra el Ninja Negro, de hecho hizo una recreación. La trama es muy similar a la de espía contra espía, con la diferencia, de que fue hecho por Nickelodeon durante los inicios del 2010s, se transmitía por televisión por cable, durante los comerciales de Nickelodeon, él lo bebió cuando era pequeño, recuerda un episodio donde los ninjas se pelean durante el espacio. Actualmente los cortos se encuentran perdidos. Este aporte es por Jesse Nelson, así rápido, habla de que estudió Falcón y borró muchos videos de su pasado, en especial los de fuegos artificiales, de hecho, este mismo usuario rescató uno de bañarse con salsa de catsup. Aquí un aporte de Novidians, 9015, dice que había un usuario llamado Futagami, este hizo un mod restaurando el mod original de Sonic.exe, y hizo una serie de videos, mostrando el avance del mod, hasta que en el mes de agosto, lanzó la primera versión del mod y ahí todo bien, pero resulta que el tipo se metió en varias polémicas con algunos usuarios, y eso resultó con la cancelación del mod, y lanzó un video mostrando la build cancelada del mod. Como un dato super irrelevante, y es que esos videos por suerte el del aporte los logró rescatar, y ahorita anda buscando un video, donde mostraba según él la versión oficial de la canción de Triple Trouble in Core, hasta con gameplay, es bastante extraño que no esté el video en ningún lado, más que nada porque los videos del señor fueron bastante populares cuando salieron, pero Víganse no hay back machine logró salvarle el link del video, pero lamentablemente al momento de querer reproducirlo va a saltar un fallo, les dejaré el link de ese video, así como uno de los videos que logró rescatar. Este aporte es por Lega 9 Flashing Bird, comenta que la serie de las aventuras de Sonic el Erizo contó con un episodio piloto, este se hizo en 1992, y tenía algunas diferencias como en la animación, esta se veía mejor que el show final XD, y la voz de Tails y Robotnik eran diferentes en su idioma original, en 2009 por Youtube, un usuario de nombre Variano, con el permiso de Milton Knig, subió el primer corte con un marcador de tiempo, y sin música dando a entender que si se terminó el piloto, hay algunas escenas del piloto en la versión final de la serie, como en los créditos, en algunos comerciales, y en un trailer de Sonic Chronicles. Este aporte es por Saul Godman en el servidor de Discord, se trata de la crítica a Disney de Brick Verdolaga, esta crítica fue muy sonada allá por 2013, pero actualmente no está disponible en ningún lado, actualmente solo está la video respuesta de un tratetroloquendero, donde hay fragmentos de esta misma. Aquí tenemos algunos aportes del usuario ZG11, que los mandó por la página de Facebook de Red Ink, lo que lo hace especial es que se tomó la molestia de recrear lo mejor que pudo, un héroe. El primero serían las cápsulas de servicio a la comunidad, las cuales hay algunas subidas a internet, pero no son todas, ya que se tienen de años muy dispersos, no tomaría tanto en cuenta esto, de no ser que se tomó la molesta de hacerle recreación, que la verdad, no está tan mal. Dice también que recuerda que por esos años de 2012 a 2015 había un juego, que lo tenía en una tablet, y trataba de que eras un conejo, y tenías que evitar los obstáculos de un científico, para llegar a un trozo de pastel, o tarta de zanahoria. Otra cosa que recuerda era una animación de Minecraft y Fineites at Freddy's, y trataba que un pigman buscaba trabajo en Freddy Fazbear's Pizza, debido a que este ya no tenía oro para comprar zanahorias. Lo único que recuerda de este video es el final, en el que el pigman, al no saber qué hacer, se mete en el traje de Springpony, y pues los que le saben al lore de Fineites at Freddy's, ya han de saber qué es lo que pasa. Actualmente cuando el usuario busca dicho video, solo le salen los videos que hicieron Samination y Enchanted Mod. Y este me pareció muy interesante, dice que en su infancia recuerda un anuncio, posiblemente de la sasobre Dora la exploradora, pero lo peculiar, era que en ese se ocupaban juguetes parecidos a los que salen en el escritorio en leitro del programa, y en el anuncio, Dora sufría múltiples accidentes, tanto en el hogar, como en su alrededor, y en el final del anuncio, aparecían Dora y Botas en un fondo negro, con unas letras que decía algo como, Los accidentes están en todos lados, siempre mantente seguro. Además de que le generó un ligero trauma a nuestro protagonista, es algo curioso esto, yo al menos si le creo, no sé qué piensen ustedes. Este aporte es por TomCraft, comenta que entre todos los doblajes que tuvo Animaniacs, por allá de la época de los 90s y 2000, de los doblajes de los que menos información se tiene, ha sido el doblaje en hebreo, dice que recuerda haber buscado episodios en hebreo de la serie, y solo haber encontrado 26 episodios de solo la primera temporada, y la mayoría de ellos están en un formato VHS, aún así, si se busca en Youtube Animaniacs Ebreu Dubs, van a aparecer pequeños cortos de episodios largos que se han transmitido, y que han sido recuperados solo una pequeña parte de ellos, también hay una wiki y da detalles como por ejemplo, qué actores le dieron voz a cada personaje, cuándo se transmitieron, en qué canales de Israel se transmitieron, y demás. El canal de Hedson se encarga de subir contenido perdido y viejo de Animaniacs de diferentes idiomas, entre ellos el hebreo, por si quieren ver lo que ha subido se los dejaré en la descripción. Este aporte es por Ben Hapri, cuenta el caso de un Youtuber llamado TecnoAnime, canal que se dedicaba entre otras cosas, a los tutoriales de edición de imágenes, ejemplo, cómo hacer un wallpaper, banner, etc. Lo que ocurrió es que le hackearon el canal, y todos esos tutoriales se perdieron, tiempo después TecnoAnime se crearía otro canal, y explicaría la situación en un video que sacó, y dijo que según iba a subir nuevamente los tutoriales, cosa que hasta día de hoy no ha hecho, y se desconoce cuando lo hará. Este aporte es por Garabaco, que me mandó sus casos en mi cuenta disque personal de Facebook. Dice que recuerda que cuando era niña una vez en la madrugada se despertó a tomar agua, pero que le entró la curiosidad de saber qué caricaturas pasaban en la madrugada, ya saben, lo que todo niño hace. Y en eso prende la televisión y estaba en el canal de Boomerang, y en esa hora estaban pasando una caricatura que nunca había visto, sobre una chica con gafas que en realidad era una alienígena, que estaba castigada en la tierra y para repetir quinto grado. Desde ese entonces ya no pudo ver la serie, pero se le quedó la intriga, incluso llegaba a hablar con otros niños sobre la serie para saber si alguien la conocía, pero todos le decían que era una loca mentirosa, ya saben, lo típico. En internet se puso a leer y actualizar la suikipedia de los canales de Boomerang y CN, pero sin suerte, se rindió por unos 4 años, pero gracias al tema de la Lost Media, tuvo el valor de nuevamente buscarlo, así que preguntó entre sus amigos de internet y aquí lo tenemos. Cuatro ojos. La chica me comentó que el doblaje en español latino está perdido, lo que queda como prueba de que alguna vez llegó a existir es el fragmento que me mandó, les dejaré un poquito del fragmento, y en la descripción de este video dejaré el fragmento para que lo vean completo. En teoría solo era ese caso, el doblaje perdido de cuatro ojos, pero cuando ella me pasó la lista de capítulos en inglés, aparte de que apenas habían sido subidos hace un año, me percaté de que faltaban capítulos, en el canal parece que son los 24 episodios, pero son en realidad los segmentos de los episodios, se dan dos segmentos por capítulos, por lo que faltan otros 24 más, de hecho, en los comentarios de los vídeos, le han preguntado al responsable del canal si podría subir X capítulo, dando a entender que faltan más. Hasta la fecha ya no se han subido más de esta serie, si así está la situación en el habla inglesa, ahora imagínense con el doblaje latino. Aporte por el señor M, el contexto es que Manems por 2007, sacó una página web llamada de comiaunemanems.com, en esa página customizaríamos un Emanem para que te parecieras a uno, o a ser el personaje que tú quisieras, había casi de dónde escoger. Cuenta con varios comerciales y uno de ellos está en español, pese a esto, es un Lost Media muy poco conocido, de hecho, solo hay un vídeo hablando de esto, ya que en artículos de la Lost Media no se encuentran, ni siquiera en foros. Un caso peculiar que merecía estar hasta aquí abajo. Este recuerdo es por Anoteroan, cuenta que había una crepipasta de los Teletubbies, trataba de que eran creados y enviados a una isla que funcionaba como zoológico. Después, ocurría una infección por toda la isla, algunas personas, científicos, fueron a la isla para buscar una cura, encontraron a uno mordido sin estar convertido en zombie, y se lo llevaron para intentar usarlo como cura. Recuerda que la historia principalmente porque en una parte se mencionaba, que había una criatura gigante roja, como un calamar, volando o flotando en la isla. También recuerda que una de las imágenes usadas en el vídeo, tenía un árbol a la izquierda y un paisaje de bosque en el fondo, el árbol parecía estar en una isla pequeña, en el medio de, supongo por las dimensiones de la imagen, un lago. Después de eso ya no recuerda más. Este dato es por Kimé y Silvero, comenta que había un vídeo del año 2019 de una banda argentina de punk rock de Argentina llamada Grano Compus, que es una banda oriunda de salto formada por ahí en año 2008. El vídeo del que habla se llamaba Escapando del dolor que era el adelanto de su cuarto y último álbum, Viejo Sueño Adolescente. El nombre del disco posiblemente provenga de un tema con el mismo nombre que está en el primer disco de ellos llamado Asustando Niños y Ancianos, que salió hace unos años atrás. La canción habla de un muchacho especial, el cual, no se esmera más, está triste y tiene adicción al alcohol y tiene una remera de flema y el coro dice a dónde va la gente cuando llueve y tenía de fondo un ukelele. El vídeo estaba disponible desde 2019 hasta que un día del año de la nada, desapareció de la plataforma y nunca se supieron los motivos del por qué se borró. Todas las canciones por separado del disco estaban en una playlist, pero después también lo borraron. Lamentablemente, parece que nadie tiene el vídeo preguardado en algún celular o PC o por ahí. Por si quieren escuchar el disco, lo dejé en la descripción ya que el de este aporte dejó el álbum para que lo escuchemos, que por cierto, en los comentarios andan diciendo que qué bueno que lo resubió porque en Spotify ya fue eliminado. Este disco de grano con push ya se había subido antes en 2020, ya que alguien en Facebook que había puesto el link pero está caído, por suerte lo recuperó alguien y lo subió a YouTube. Aporte por Eduardo Santiago, dice que hay una versión 1.0.0 de un juego llamado Draw, a Stickman Epis de la Microsoft Store. Si buscas eso en Google te aparecerán torres de la versión de Stam, pero las de la Microsoft Store no y eso es importante ya que la versión de la Microsoft Store fue la primera versión de PC del juego. La versión solo tenía un color y los color goodies y el pincel de armadura no existían. El único extra era el nivel secreto que desbloqueas al conseguir todos los puzles. También la IPA, el app de los dispositivos de Apple, está perdida. La única versión disponible es la de Android, pero como está encontrada de esa no se habla. Este aporte es por el Sheriff CX132, cuenta de que en el Space World del 93 se mostró uno de Mega Man X1, se puede observar la antigua interfaz, de repente nos encontramos a un jefe barra Maverick que jamás salió, de hecho no tiene nombre, se cree que este Maverick fue solo para mostrar algo, otros creen que este Maverick es de prototipo y se estaba creando y quizás fue descartado porque a lo mejor era inferior, no lo sé, son solo especulaciones. Hay un video de un usuario llamado Hoeshimamura hablando de este tema del Maverick perdido, pero lamentablemente, tampoco llega a una conclusión acertada debido a su extraña naturaleza. Sí, dejaré el video en la descripción. Este dato es de un smiley fracasado, seré breve con esto, se trata de un canal extraño llamado Hoes y sus creaciones, se dedicaba a cosas de adivinen, así es, de Bucklefield, no más que lo quemaron por un video llamado las fans carácteres femeninos de Sonic que deberían salir con Hoes, entonces borró su video y ahora anda refugiado en su Twitter. En teoría se habían perdido sus videos, pero hay personas que resubieron sus videos y hasta un archive que los recuperó, pero no son todos. Pero a todo esto, ¿valdrá la pena recuperar sus videos? El aporte de aquí es por Skrino, también copió un poco, pero bueno. La serie en cuestión se llama Unas muy largas vacaciones, trata de dos hermanos, Ernest y Koyev que junto a su papá a visitar a sus abuelos, y pues todo va normal hasta que en la radio suena de que los alemanes le han declarado la guerra a Francia, ya que por si no lo sabían, esto está ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno el caso es que el papá de ambos hermanos se alista y los dejan con sus abuelos ya que su madre se encuentra enferma. Dicen que la serie es buena, divertida e incluso algunas veces triste, saben adaptar los sucesos que ocurrieron durante esos años en esta serie y de cierta forma aquí se siente que a nuestros protagonistas si podría pasarles algo si no toman decisiones ahora o nunca. El doblaje estaba en Netflix pero la eliminaron en 2018 y ya no se puede encontrar en ninguna parte o es demasiado difícil, solo se puede encontrar la versión en francés, inglés y portugués, una vez subieron la versión en francés a YouTube, aparte de que estaba censurada, ya hace tiempo que la dieron de baja. La verdad desconozco el por qué nadie grabó esta serie, siendo que todos estaban conscientes de que ya le faltaba poco para ser eliminada de Netflix, ya hasta parece que se lo tragó la tierra. Un usuario apodado como Cebollita con una foto de perfil de My Melody en un mensaje de voz dijo que recuerda una versión por así decirlo, trucha, de Angry Birds de conejos que apareció entre 2010, 2011 e incluso puede que por ahí en 2014 como máximo. Como algunos se habrán imaginado, es un juego de celular, lo encontró por la App Store de ayer, la copia no era tan conocida más que nada por ser un disque bootleg. Comenta que si bien el juego no tenía muy buenas gráficas, se notaba que le habían metido esfuerzo a eso, es más, hasta la música parece ser que era creada por ellos y no era por robada o música libre de derechos de autor. Comenta que el diseño de los conejos era sencillo, había dos tipos de conejos los que eran medianos y los chiquitos haciendo referencia a que eran crías de conejo. Lo que es curioso es que menciona que él no jugó ese juego sino que veía gameplays por YouTube, dice que al final del día no era una copia exacta, pero tomaba el concepto de Angry Birds y si se veía muy influenciado por dicho juego. Dice que la pantalla de carga del juego era de dos conejos grandes y uno chiquito en el medio. Dice que puede haber confusiones, ya que pueden encontrar uno de un conejo amarillo, pero el que el usuario busca es de un conejo rosado clarito o color salmón. Mandó una representación de uno de los conejos que salían en el juego. Dice que la trama trataba de que los conejos rosados habían robado zanahorias de alguien, después de ahí no recuerda nada más sobre la trama y que en lugar de una resortera se usaba una flecha. Interesante. Este aporte nos lo brinda nuevamente Saul Godman, se trata de los videos antiguos de Vive un Cristo, actualmente llamado el duelista Pokédex. Tal vez algunos conozcan a este usuario por aquella serie de escuela locuendo Pokémon, Aventuras en la escuela, borró sus primeros videos subidos entre 2011 y 2014 en agosto de 2022 porque quería monetizar su canal y otros fueron borrados por polémicas o por decisión personal. Aunque actualmente aparezca que su primer video es un análisis a Age of Mythology, en la página Playboard se ven los videos que este canal borró. Algunos videos de este usuario que en total son más de 117 que se han recuperado son las partes 1, 2 y 10 del análisis a la saga de Mortal Kombat, el análisis a Twitter, el análisis a TNT Dance Go, las partes 1 y 2 del análisis a la saga de GTA, 3 creepypastas de Call of Duty, una parodia de Mortal Kombat Deception, un anuncio de asistentes y un análisis a Lego Harry Potter. Este recuerdo es por Pac-Man el Okender 1980, dice que recuerda un canal llamado JDXD que subía vídeos locuendo de la Pantera Rosa con muy buena edición y ponía chistes muy buenos y graciosos como el de Marvelo Kompany. Lastimosamente no tiene capturas y barra o links porque su canal fue borrado pero recuerda perfectamente su existencia. Algunas partes que recuerda de esos loquendos son, cuando la Pantera intenta escapar de un policía, aparece una especie de Transformer que hace explotar todo el pueblo a la fregada. Cuando la Pantera está construyendo una moto, pero sin querer dispara una bala por el dedo y termina dándole a un avión que se estrella. Cuando la Pantera está en el supermercado, le hacen una especie de entrevista y manda saludos a su familia mientras unos personajes de setea lo están vendiendo en televisión. El aporte es de la GAMEO 11, cuenta de un juego llamado Crush Bandicoot, no Crash, Crush, fue un juego que nunca llegó a desarrollar por completo. Se tenía planeado presentar al gémelo malvado de Crash llamado Crush, manteniendo a Cortex como el villano, algo así como lo de Superman y Bizarro. Solo se tienen algunas capturas de escenarios y la pantalla principal reveladas por Andy J. Davis pero, los prototipos hechos por Magenta Studios están totalmente perdidos y no se han liberado en internet. Les dejaré el link que me mandó este usuario, no es como que haya mucha más información, pero para que tengan la fuente a la mano. Bueno ya estamos aquí, nivel 5. Aquí se encuentran los casos ultra desconocidos, bizarros, sin mucha información, trágicos y, o, que su obtención es casi nula. Esta vez no traje linterna, así que vamos con el flash del celular. Este aporte es por la empanada 007, cuenta que existieron dos Youtube Pops hispanos del Expo pero Hans, los nombres de dichos videos era, la panda roja que nadie se acuerda, y, la panda roja que todos se acuerdan. De hecho es bastante trágica la historia de la desaparición de estos videos, ya que obtuvo un strike de uno de esos mismos, a causa de eso parece ser que le estropearon el algoritmo y terminó por anunciar su retiro de la creación de Youtube Puts, y debido a que ya no sabía que subir, se fue de Youtube. Este es uno de los lost medias que la gente no recuerda, de hecho, es de las pocas veces que debo admitir que aquí ya no es algo que la comunidad pueda aportar, dependen del creador de dichos videos para recuperarlos, dudo mucho que alguien los haya descargado, esto lo digo porque él ya venía diciendo que las vistas estaban bajando desde antes de los dos videos de Agretsuko, que por cierto, el video del chichico también se encuentra perdido. Espero que a Hans le esté yendo mejor en sus nuevos proyectos personales. Supuestamente, Saúl S. Archer dice que hubo un caso de esto, pero de Friday Night Funkin que según dice, que era que un usuario hizo una canción de Teacer sobre una animación de Sonic por la usuaria Explosy, pero al parecer fue borrado o puesto en no listado, el Teacer solo duraba 22 segundos, y se acuerda de la canción a medias. Este dato es nuevamente de Tenuel, si bien la información que dio es algo pobre, tampoco es tan difícil saber que es de Rayman, de lo que se sabe de este juego, es que era para promocionar Rayman 2, la jugabilidad del juego era similar al videojuego de Frogger, solo que en esa ocasión controlaríamos a Globox, lamentablemente nadie archivó el juego y no hay casi nadie que hable de esto, es un Lost Media que nadie recuerda. Dice Fonevalid 902 que había una serie de 3D en el canal Pacapaca de Argentina en donde una chica jugaba en su computadora y de repente su PC se la come y un virus se hace pasar por ella mientras ella está atrapada y luego de 7 u 8 capítulos ella sale de la PC gracias a su amigo. Esa serie salió allá del 2014 y buscó en el canal de Pacapaca y no encontró nada relacionado, lo hizo creo que el gobierno de su país con estudiantes o eso recuerda. Saúl Searcher dijo que hay fanfics de Wapad que al igual que las aplicaciones en iOS es bastante fácil de que se pierdan por lo poco sostenibles pero destaca uno de Pokémon en el que Ash es traicionado que fue subido a YouTube pero lo borraron y el usuario que subió el fanfic dice que el creador después convirtió su creación en un harem. este es otro aporte por Saúl Goldman se trata de técnico loquendo 96 este loquendero argentino fue reconocido en su época 2011 2014 por sus vídeos de humor ácido y por su personaje del muñeco de mierda que era una parodia del muñeco de Saúl hace unas semanas forró todos sus vídeos y aparentemente vendió su canal a una tal Sakura Short su canal tenía más de 80 vídeos de los cuales sólo se han recuperado tres vídeos de este dos los recuperó Saúl Goldman y otro fragmento está en la cuenta de loquendo.org como datos curiosos aquí hay una captura de uno de sus vídeos ahí en agosto de 2021 cambió su nombre a Reflexando y un dato curioso es que técnico loquendo 96 le hizo promoción a nada más y nada menos que el demente cuando este era un canal relativamente pequeño en 2014 tenía como 2000 suscriptores este aporte es por Tomahawk en el server de Discord de Gabriel y yo nos comenta que esto se trata sobre el doblaje latino de una película que pasaban por Cartoon Network llamada El lince perdido originalmente es una película española de animación dirigida por el actor Antonio Banderas famoso por ser el mismo que le da voz a el gato con botas bueno lo que se perdió es básicamente el doblaje al español latino de esta película el cual fue transmitido a esos años del 2012 más o menos el doblaje fue hecho originalmente en Argentina pero tanto sus actores como la película doblada en si no se han podido conseguir ninguna clase de información y en la wikia de doblajes tampoco hay información aparte del nombre de un actor de doblaje que le da voz al antagonista no he podido encontrar tampoco que productora hizo el doblaje lo más cercano fue que encontré el linkedin de una persona que afirma ser parte del elenco de doblaje de ficha película bajo el nombre voces extras de toda la investigación solo se es pop publicitario donde se menciona el estreno de la misma por cartoon network el dato es por escamite gamer 356 supuestamente existe un juego de resortera no angry birds lo que tenías que hacer era lanzarle piedras a los objetos que te indican y todos estos objetos estaban en un edificio como de cuatro pisos ese el obstáculo principal y tenía una música también rara que no recuerda aunque eso si el juego era una basura la portada era de una mano sosteniendo una resortera con la palabra free en una esquina de ahí el otro juego era un shooter donde le disparabas a unos redbeard con lentes pixeleados cuando te golpeaban sonaba un sonido raro y cuando te mataban y se fregaba la cámara la portada de era de los redbeard en fondo que parecía de un árbol y unas dos colinas o algo así pero tengo la idea de que era eso de ahí en una esquina estaba un arma en el gameplay y tenía una música que solo recuerda una parte parecía estar compuesta por un xilófono también el creador subió un trailer a su cuenta de youtube pero ahora no lo encuentra se encuentra hasta aquí abajo aparte de su rareza posiblemente es que no lo haya buscado bien pero como yo hice lo mismo con el juego de zebran sería muy desconsiderado de mi parte no ponerlo este aporte este aporte es porque Oma el gato cuenta de un programa llamado The Shining Show a jugar y adivinar en español fue un espectáculo de títeres que se transmitió por el canal Kbevies del 2002 al 2009 la serie trataba sobre tres títeres llamados Tewix Muka y Doxby era un programa educativo el cual se basaba en responder preguntas de los cuestionarios el cuestionario constaba de tres rondas cada una con un cortometraje en el que los tres personajes concursantes miran antes de responder las dos preguntas el objetivo del juego era responder correctamente tantas preguntas como sea posible y vencer a los otros jugadores por cada pregunta que respondían correctamente los personajes recibían un brillo si el personaje respondía correctamente a más preguntas ganaba un Super Shiny si termina en empate ambos participantes ganan el Super Shiny el evaluador que podía variar entre Tewix Muka y Doxby siempre le decía al espectador que si respondía muchas preguntas correctamente también sería considerado un ganador los episodios en su idioma original están en Youtube todos los episodios de la serie fue doblada al español latino pero actualmente no hay rastro de ningún episodio con el doblaje latino sin embargo hay prueba de su existencia gracias a un video de una promo en la descripción dejaré un fragmento en español y todos los episodios en su idioma original proporcionados por el de Laporte el dato es por Fel dice de dos animaciones de Minecraft la que más recuerda era una donde una skin de Nub era casi derrotado en una batalla campal pero otra skin lo salva después de salvarlo se muestran dos segmentos en donde la amistad entre ellos se fortalece en una están en un skyblock y en otra la skin no noob le enseña a la skin noob una manzana dorada cuestión que después de ese montaje el escenario cambia a otra pelea campal en donde la skin no noob casi muere por un flechazo pero la skin noob usa un ojo de Enderman para salvar la vida de su amigo cayendo la skin noob a un vacío de ahí no recuerda eso y el hecho de que la skin no noob se parece a un personaje de minecraft story mode específicamente el chico rubio antagonista la segunda animación es bastante más corta trataba de un Steve que terminaba de construir una casa con un puente pero cada vez que entraba a su casa un Enderman aparecía y le robaba un bloque de su puente Steve salía lo reponía y el Enderman volvía a robarlo y así seguía sucesivamente bueno por ahora esto es todo creo que me faltaron muy poquitos casos pero siento yo que ya nos extendimos con esto muchas gracias a todos por pasarme sus casos si a este video le va bien puede que haga una segunda convocatoria si les gustó el video dejen su like y todo eso no olviden unirse al servidor de Gabriel y yo solamente no se vayan a pelear ya que ya estuvo bueno de que a cada rato anden peleando bueno ya no les quito más tiempo sale pues adiós hasta luego y hasta la próxima los amo